¡Suscríbete al canal! Compadre, no salgo del asombro y la angustia por lo que le pasó a Panam. Una noticia tremenda, a rezar por ella y el alma de su beba. Cora de Barbieri, toda la fuerza del mundo para Panam y su familia. Hay más, Flavia Palmiero, muy triste lo sucedido con el bebé de Panam, mi solidaridad total. Paula Chávez, que también está a punto de ser mamá, angustia y dolor, todas mis fuerzas y amor para Panam, un angelito más en el cielo, fuerza Panam. Marcela Coronel, presente también con nosotros acá en el Living de AM, terrible lo que le pasó a Panam, nada peor, fuerza para ella y su familia. Ángel de Brito, falleció el bebé de Panam, de acá toda la fuerza para esa buena mina que es Laura Franco, fuerza Panam. Fernanda Vives, no hay palabras para ella en este momento, es increíble que puedan pasar estas cosas, mi más sentido pésame para Panam y su marido. Mariano Iudica, te deseo toda la paz para tu alma, querida amiga Laura Franco Panam. Luciana Salazar, qué triste lo de Laura Panam, fuerza Lau. Connie Ansaldi, Dios mío, pobre Panam, qué pesadilla. Un abrazo en la distancia a ella y todos los que la aman, fuerza Panam. Y finaliza Carlos Monti, mi solidaridad con Panam. Todo el mundo se hizo eco. ¡Gracias! ¡Gracias!